... ...escoltada por el escuadrón de la Casa Militar... ...llega a la Plaza de la Armería la carroza que conduce al Palacio de Oriente... ...al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos en Madrid... ...el Teniente General Mohamed Mishan Ben Qasem... ...que es recibido por su excelencia el Jefe del Estado Español... ...a quien entrega sus credenciales. Evocamos aquí algunas imágenes del nuevo embajador... ...cuando era comandante militar de Ceuta... ...durante su servicio en el Ejército Español. El Generalísimo Franco y el Teniente General Mishan conversaron cordialmente.